El amor de mi alma para el viejo Marcos y la vieja Rosa Han brotado otra vez los rosales cerca al muro de un viejo jardín Donde mi alma sello juramento, amor de un momento que hoy llora sufrir Tierno canto de amor fuese mío, si en tus ojos divinos yo vi Ojos falsos que a mí me engañaron al ver que lloraron los míos por ti Más los años que al pasar me hicieron comprender la triste realidad Fue tan solo una ilusión, los que amamos de verdad Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón José Ignacio Mercado y Jesús René Escortia, mis amigos Hoy advertí con Molina, salúdeme a Patio, mi hermano El gran Milton León, allá en Sagún No es un canto, un reproche a tu vida Y un consuelo te vengo a pedir Solo al ver un rosal florecido Los años perdidos que hoy vuelvo a vivir Cuando lleguen las noches de invierno Y se cubra de nieve el jardín Si estás triste sabrás acordarte De aquel que el amarte no supo mentir Más los años que al pasar me hicieron comprender la triste realidad Fue tan solo una ilusión, los que amamos de verdad Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores Sin embargo, cuando los rosales renacen en laட Sin embargo, cuando los reducimientos colores Minuto Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores